Pasó esta pandemia y algunas empresas viven de la taquilla, es la única entrada a la taquilla, y entonces al tener como única entrada a la taquilla, ¿qué es lo que se perdió? Pues se perdió en todos los ingresos, y entonces ahí no se pensó más como una industria del entretenimiento de explotar marcas, licencias, como para mantener esto vivo. Están los derechos de transmisión, que actualmente se hacen transmisiones, pero eso no cubre todos los costos, ni de una empresa grande, hace falta la taquilla, y por qué no decirlo, el propio luchador no se siente motivado a luchar sin público.